Los valores son un patrimonio universal inherente a la naturaleza humana. Son bienes intangibles que perfeccionan y enriquecen nuestra vida y la convivencia con los demás. La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos ha asumido la responsabilidad de que todos sus empleados y colaboradores sean ejemplo de los valores que la definen institucionalmente. Bienvenidos a nuestra familia, la gran familia de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Como integrante de nuestra gran familia, tienes el deber de modelar los valores que nos definen institucionalmente. Estos valores deben ser parte importante de tu desempeño y muestra firme de tu compromiso con la institución. Los valores que nos definen son ética e integridad, compromiso con el servicio, solidaridad, lealtad, trabajo en equipo y sentido de urgencia. Ética e integridad Bueno, soy Pedro Estebas, estoy en el Consejo de Administración de la Asociación Popular. Para nosotros es muy importante reflejar en el día a día todos nuestros valores comprometidos con todas nuestras acciones, con lo que se hace aquí diariamente en nuestra institución, tal como somos íntegros con nuestras actividades en la familia y nuestro accionar con el resto de la comunidad. La ética y la integridad implican rectitud, bondad, honradez, alguien en quien se puede confiar. En la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, el cumplimiento de las normas y políticas institucionales, así como organismos regulatorios, es la base en la toma de nuestras decisiones. Permanecemos fieles a los principios éticos. Somos transparentes y honestos en nuestra labor, generando confianza y lealtad en los demás. Actuamos siempre apegados a las normas y políticas de la institución. Mantenemos nuestras promesas. Mostramos coherencia entre nuestras acciones y expresiones. Hacemos uso discreto y confidencial de las informaciones que manejamos. Compromiso con el servicio El compromiso con el servicio es asumir la convicción de colaboración continua con los demás, en todos los ámbitos de la vida. Es mostrar interés en las personas y ayudarlas desinteresadamente a satisfacer sus necesidades. En nuestra institución, nos comprometemos con el servicio y estamos disponibles para nuestros clientes. Conocemos y actuamos conforme a las necesidades de nuestros clientes. Demostramos una actitud de permanente cortesía y colaboración con nuestros clientes. Mostramos empatía y nos ponemos en el lugar de nuestros clientes para entenderlos. Somos personas a las que se puede localizar fácilmente y estamos siempre disponibles para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Estamos siempre dispuestos a colaborar y damos seguimiento hasta dejar enteramente solucionadas las solicitudes de nuestros clientes. Solidaridad La solidaridad es la determinación firme y perseverante de comprometerse por el bien común. Es la decisión estable de colaborar con los demás. ¡Gracias! 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 Nos interesamos en los más necesitados y les ofrecemos ayuda en los casos que se requieren. Nos interesamos por los problemas sociales, ecológicos y del medio ambiente. Nos preocupamos por mantener un clima laboral armonioso. Tratamos siempre de ser justos con las personas con las cuales interactuamos. Lealtad Lealtad es ser fiel con tus convicciones, creencias, ideales y con las personas que nos rodean. Es hacer aquello con lo que te has comprometido aún en circunstancias cambiantes. En nuestra institución honramos la tradición de ahorrar en familia. Nos identificamos con los propósitos y resultados de la institución. Desempeñamos nuestra labor, dando lo mejor de cada uno para obtener los mejores resultados. Cuidamos nuestra imagen personal y la de la institución, frente a nuestros clientes y al mercado en general. Hacemos uso racional de los recursos que la empresa pone a nuestra disposición. Trabajo en equipo El trabajo en equipo nos permite colaborar e interactuar con otras personas en el logro de una meta común. Cuando se trabaja en equipo, nuestra propia experiencia se enriquece y nuestro esfuerzo se fortalece con la ayuda de los demás. Respetamos las ideas de cada miembro y buscamos el consenso. Compartimos ideas, experiencias y conocimientos para lograr objetivos. Fomentamos la cooperación y la integración del equipo. Asumimos los objetivos del equipo, aportando a su logro. Sentido de Urgencia El tiempo de respuesta es altamente valorado por nuestros clientes. Es por esto que cada minuto cuenta. En la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, actuamos con rapidez y damos prioridad a nuestros clientes. Para brindar un mejor servicio, debemos sentirnos con la necesidad de ser urgente. Vamos más allá de nuestras responsabilidades para asegurar que las cosas se hagan bien. Nos esforzamos por superar los obstáculos para lograr los resultados a tiempo. Dejamos de lado la comodidad para responder oportunamente. Entendemos lo que es prioritario y le damos la importancia que amerita. Nos preparamos con suficiente antelación para afrontar de la mejor forma posible las oportunidades y los riesgos del futuro. Ya conoces nuestros valores, ahora tienes el compromiso de interiorizarlos y modelarlos. Esperamos que entregues lo mejor de ti cada día, porque ya eres parte de la gran familia de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos